En la mañana de este viernes falleció Yair Rivera Betancobur, quien se encontraba internado en el Hospital San José de Buga tras haber sido víctima de un atentado sicarial el miércoles anterior en el taller donde laburaba. El cuerpo de Yair es velado en la funeraria Santa Cruz de la Ciudad Señora. Este viernes, el hombre que fue víctima de los sicarios en el barrio Santa Bárbara, en el taller de motos, donde éste laburaba, en la calle 13, entre carreras 10 y 11 de la Ciudad Señora, falleció en el Hospital San José, donde los galenos intentaban salvar su vida. Pero, lamentablemente, los impactos de arma de fuego que recibió Yair Rivera Betancobur comprometieron órganos importantes que en la madrugada de este viernes no aguantaron más y se produjo su deceso. El cuerpo de Yair está siendo velado en la funeraria Santa Cruz de Buga. Este mecánico de motos, el próximo 11 de julio, cumpliría 43 años de edad. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.